Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de El de las Trufas, mi nombre es Santiago, más conocido como El de las Trufas, feliz San Valentín. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unas manzanas caramelizadas, es una mezcla perfecta entre snacks saludable y no saludable, y se hace en cuestión de 20 minutos, entonces no siendo más, esta es la lista de ingredientes que vamos a usar hoy. Esta es la lista de ingredientes que vamos a usar hoy, como siempre pueden parar el video aquí para verlos viendo, los encontrarán escritos abajo en la cajita de descripción, junto a mi Instagram y mi TikTok, para que me sigan por allá también. Estoy usando dos manzanas verdes, yo uso manzanas verdes en esta ocasión para que balancee bien con el dulce del caramelo, me parece que las manzanas rojas y el caramelo ya es demasiado dulce, pero ustedes pueden usar también rojas si así lo desean. Vamos a usar el jugo de un limón bien pequeñito, aquí tengo dos palitos que son los que usaremos para insertar las manzanas y cubrirlas del caramelo, y aquí tengo una taza de azúcar blanca y un cuarto de taza de agua, no necesitamos nada más, si ustedes quieren pueden ponerle colorante rojo o de otro color al caramelo, a mi me parece que el color del caramelo normal con el verde de las manzanas contrasta muy bien, entonces no siendo más, vamos a empezar. Vamos a listar una olla como esta para hacer nuestro caramelo, el que va a cubrir las manzanas, antes de eso vamos a listar una bandeja para horno como esta con papel aluminio, para sacar ahorita nuestras manzanas, aquí en esta olla vamos a adicionar el azúcar, el agua y el jugo del limoncito, yo lo corté como les mostré en el video de pie de limón, evitando el centro, de esta manera es más fácil exprimirlo con la mano, incorporamos todo bien, esto lo vamos a prender en fuego medio bajo, vamos a tener que estar revolviendo para evitar que se queme, y ya les muestro como saber que está en el punto que necesitamos. Aquí como vemos el caramelo va cambiando de color, ya está mucho más oscuro, la manera de saber si esto está o no es tomar un recipiente con agua, podemos introducir un palillo, uno que no vayamos a usar, metemos esto dentro del agua, si no se desprende el caramelo, si se queda unido al palito y se endurece inmediatamente, quiere decir que ya está, entonces esto podemos apagarlo, vamos a introducir el palillo dentro de las manzanas, de esta manera, que nos quede algo así, y simplemente aquí usamos la misma olla para cubrir completamente la manzana, pasamos así de esta manera, que se cubra bien, bien, bien por todas partes, dejamos escurrir un poquito el exceso, y esto lo mandamos a nuestra bandeja con papel aluminio que habíamos alistado. Así nos tienen que ir quedando las manzanas, simplemente vamos a dejarlas enfriar aquí un poquito, aquí hay una manzana roja también para que vean cómo se ve con manzana roja, y una vez el caramelo haya endurecido, esto debe despegarse muy fácilmente del papel aluminio como vemos ahí, y ahora no queda más que comer y ser muy muy felices con nuestras deliciosas manzanas caramelizadas. Amigos y amigas, muchas muchas gracias por ver este video, miren cómo quedaron estas deliciosas manzanas caramelizadas, y oigan simplemente el crocante del caramelo. De verdad, este postre o snack o como lo quieran llamar, es una delicia, el acidito de la manzana verde juega muy bien con el dulce del caramelo, aunque la manzana roja también queda muy muy rica, de verdad los invito a que lo intenten, a que se lo hagan a su pareja o a esa persona especial hoy en el día de San Valentín. Una vez más mi nombre es Santiago, más conocido como el de las True Fans, ustedes son los True Fans, les agradezco por ver el video, me ayudan un resto si me siguen en TikTok y en Instagram también, y si miran los shorts que estoy subiendo aquí, muchas gracias por ver, y sin más nos vemos en el próximo. Bye bye.